¡Ah! Muy bueno. Es diferente. No se parece a Juan Luis, nada. Métale, métale. ¡Mau, Mau! ¡Escúchame! ¡Escucha el balcete, mira! Chicos, chicos. ¡Dale! ¡Sí! ¡El último lugar de todo el signo! ¡Bravo! 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 No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué pensar y suponer algo que no está a nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. ¡No! Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, ¡ay! Y así se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos, odiarnos. ¡No! Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. ¡Sí! ¡Sí! Y un café pasamos al sofá. Lo botona todo lo que pasa. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más en lo que doy. ¡No! Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, ¡ay! Si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. ¡Arriba! 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 Esta vida es igual que un libro. Cada página es un día vivido. En la tonto, tonto, queremos quedar. La sole podría robarme. Dali Montaner, no busquen más. ¡Arriba! 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 de vacaciones, mi felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que, pa' que yo vea, como te va, pa' que yo vea, puede que no te haga faltar, aparentemente era, de vacaciones, mi felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea, como te va, baby, pero te hace mal, porque el amor no se compragona, miéntale a todos tus seguidores, dile, que los tiempos ahora son mejores, no creo, que cuando te llamo me ignores, si después de mí ya no habrá más amores, tú y yo fuimos uno, lo hacía amor ayuno, antes del desayuno, fumábamos la jugu y me pasaba el humo, puede que no te haga faltar, aparentemente era, Hawái de vacaciones, mi felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que, pa' que yo vea, como te va de bien, pero te hace mal, porque el amor no se compra, deja de mentirte, la foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo, yeah, bebé yo te reconozco también, sé que fue pa' darme celos, no te diré quién, pero llorando por mí, te vieron, llorando por mí. Muy bien, muy bien, muy bien, Facundo Giovo. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural, tú loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día, y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía, por tú. Fuego de noche, nieve de día, oh tú, loca manía, has sido mía, solo una vez, fuego de noche, nieve de día, nieve de día, oh tú, loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día, y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía, por tú. Ferrara, fuego de noche, nieve de día, oh tú, loca manía, no uno de lo que Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que lo invitas a la fiesta de tu voz Ay, 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 te has preguntado alguna vez Y la verdad si sienta el viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu piel Si sentirá las alas o las sentirá la arena, me da pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sal que vuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías el camino Tu alegría en la fiesta de tu piel Son de esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sal que vuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías el camino De tu alegría en tu alegría De tu alegría en la fiesta de tu piel Quisiera ser la sal que vuelves con tu vida Quisiera ser la sal que vuelves con tu vida Quisiera ser la sal que vuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías el camino En la fiesta de tu piel Y aunque ya han muerto todas mis ilusiones Y en vez de maldecirte con justo el cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Y se fue Contigo me doy mi santa Aunque me cueste morir Sí señor Impresionante los hermanos Como verlo repetido